que se echa aquí. A ver, vamos a hacer así. Lo hemos echado. El colacao para desayunar. Bueno, que ya se ha explicado mucho esto, no me quiero enrollar. Así que vamos con el armario de la Nancy. Bueno, el armario de la Nancy es súper chulo. ¿Sí, chicas? Sí. ¿A mí es lo mejor de mujer? Sí. Bueno, pues aquí está su probador, su ropita, su peinecito, sus tijeritas, su supermóvil. ¡Uy! Le llaman. ¿Sí? ¡Chicas! Cogedle el teléfono a ver si os van a llamar. Bueno, el secador. Y el otro pein, porque el otro pein es más para chicos. Aquí es su zapatero, su silla para sentarte. Bueno, aquí hay más estanterías, para guardar ropa. Por ejemplo, cogemos esta.